Te quiero amar, sin hablar, sin decir te quiero Ven, vamos allá, porque no será como un juego Hablemos con los ojos, con los besos Hablemos el lenguaje del silencio Sin hablar, nuestros labios buscarán Sin hablar, nuestras manos hallarán Sin hablar, nuestras sombras perdiéndose en la noche Se amarán, sin hablar, nuestras miradas no llerán Sin hablar, nuestras caricias se moerán Sin hablar, como niños jugando al otro lindo Sin hablar, sin hablar Sin hablar, nuestras sombras Sin hablar, nuestras sombras Sin hablar, nuestras sombras Si no habrá Si no habrá